Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video para el canal de los Reyes de la Fantasía con mi padre, Globito, y yo. Buen tiempo tengan todos ustedes. Hola, buenas noches amigos y les seguimos pidiendo que se suscriban al canal de los Reyes de la Fantasía para que vean más contenido, les vamos a echar muchas ganas, vamos a seguir trabajando y a mostrarles muchas cosas, muchas cosas. Oye, padre, quería hacerte una pregunta. ¿Usted alguna vez se ha ido al circo? Yo recientemente vi que Vianey fue al circo Hermanos Corona. Sí, sí, sí he ido al circo y esperemos que pronto vayamos, que lo conozca, porque según tú ves, no hemos tenido, no se ha dado la oportunidad de ir al circo. Es decir, desde chavo fui, fíjate que fui a, precisamente a Cepillín, en, así se llamaba la, su, su, su película, este, el circo de Cepillín, y sí he ido al circo a varias, a varias, a varias funciones. Y este, este circo Hermanos Corona está en, este, en el, allá en Casas Alemán, en el Parque Justicia Social. Recomendamos a todos los niños, niños y padres que lleven a sus niños a, a, a este, a estos, a estos circos, ya que son muy buenos para, y la diversión de los niños y de los adultos. Este, este, el circo Hermanos Corona está dándonos buenas funciones. Y donde fue Vianey fue una, una, este, como un homenaje al señor Cepillín, que para que descanse, esperemos que les guste este video de esta gente, ya que trajimos pequeñas, pequeños extractos de ese, ese, ese momento, de parte de Vianey Torres, que es nuestra, nuestra conductora oficial, la reina de la fantasía, y vean, vean este, este, estos fragmentos. ...entregado al cine. Cuando lo había iniciado, como la directora de la Universidad de la Granada, me pido un consejo, nos llenemos un consejo de pasado de la Granada de la Granada. ...trabajen, como si fueran los primeros o las últimas veces. Y eso hago. Hay una entrega. Hay una fana, si dime las que me la merecen, si traigo una fana por vocer, si traigo una fana por vocer, si traigo una fana en la columna, si tengo el grampo por mí. Si me da un pano por vocer, si traigo una fana por vocer. ...y me entrego el pano por vocer, si traigo una fana por vocer. ...y la gente los va a dejar de preguntar, si no hay nadie en el medio físico no va a decir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!